Ya será cuando tú quieras, que nos veremos los dos. Para hablar de nuestras cosas y de nuestra situación, ya verás que francamente, sin recenos ni rencor, se entienden dos corazones que se amaron con pasión. Se entienden dos corazones que se amaron con pasión. Yo no sé si solo yo he sido el culpable de que así se terminara esta pasión, solo sé que los errores cuestan caros y este sabio sabe rectificar. Ya verás que francamente, sin recelos ni rencor, se entienden dos corazones que se amaron con pasión. Se entienden dos corazones que se amaron con pasión.